Bueno raza, con esta canción nos despidemos porque vamos a ir para la iglesia. Si quieren una canción, pídenla y la cantamos. No cantamos también, pero hacemos alimento, cabrones y cabronas. Dejen su comentario y yo se las echo mañana. De ahí se las habiendo, cabrones y cabronas. A ver qué tal, dale. El tiempo que pasó, se lo llevó la vida. Solo queda tu aroma con la cama destintida. Recuerdos se apoderan de mi mente. Paso con tequila caliente. De tus besos me llenarás. Y lo que sucedió, que a la gente me asombré. Y es que lo que me hiciste es en verdad que no te desdobré. ¿De qué sirve tu adiós si ya no volverás? Aquí te esperaré si piensas regresar. Con esta canción, raza, los voy a dejar. Porque nos vamos a la iglesia. Mañana les cantaremos con micrófono. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿En dónde está su amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se espumó aquella esperanza de que vuelvas? Y es que solo en su amor, de tus besos me llegara. Y lo que sucedió, que hará que te le asombre Y es que lo que me hiciste salverá, no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós? Si ya no volverás Aquí te llenaré, si piensas me besas Ahí quedó cabrones y cabronas